Bienvenidos a Historias de Mangacas Recapitulemos las historias más importantes de George Morikawa, autor de Ajimeno Ipo Kazuyanao y Cignan Blue Costa de dos tomos recopilatorios cada una, publicadas en la Shonen Magazine Estos dos mangas son las primeras obras publicadas de Morikawa entre 1986 y 1987 Estos dos mangas son muy desconocidos y no se encuentran fuentes fidedignas que traten estas historias Ajimeno Ipo Costa de 1152 capítulos publicados en la Shonen Magazine Todo comienza cuando Makuno Shiipo es golpeado por los matones de su escuela Pero este joven es ayudado por Mamoru Takamura, un boxeador profesional que entrena por la zona Desde ese momento Ipo se siente atraído por este deporte Además de que él guarda un increíble potencial que él no conocía Ajimeno Ipo Gaide Costa de un episodio publicado en la Shonen Magazine En este one shot se conoce la historia de Sendo Takashi antes de ingresar al mundo del boxeo Y cómo obtuvo su característico apodo Aimi Ikuyo Costa de cinco episodios publicados en la Shonen Magazine La serie nos relata cómo Nuwomi viaja a las zonas afectadas por el terremoto y tsunami del año 2011 Esta historia está basada en el libro de ilustraciones de Huevo Muitearuco Y esto fue Historias de Magacas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!